Yo tengo un trencito para viajar al cielo Que Cristo me ha dado es el tren de levante Es cuestión que te decidas y te subas a él El tren del evangelio espera por ti Súbete mi amigo, súbete mi hermano Al trencito del evangelio Súbete mi amigo, súbete mi hermano Y todos juntos partiremos Y volaremos, sí volaremos Entre las nubes y las estrellas Y volaremos, sí volaremos En el trencito del evangelio Súbete mi amigo, en el trencito del evangelio Todos Naciones y países y pueblos todos Deben de subirse al tren del evangelio Pues Cristo no quiere que nadie se pierda Pues él murió Para darnos vida eterna Súbete mi amigo, súbete mi hermano Al trencito del evangelio Al trencito del evangelio Súbete mi amigo, súbete mi hermano Y todos juntos partiremos Y volaremos, sí volaremos Entre las nubes y las estrellas Y volaremos, sí volaremos Y volaremos, sí volaremos En el trencito del evangelio Apúrale mi amigo, así no te quedarás Y el trencito del evangelio No necesitas combustible para mi acá No más con tu fe y nada más El Espíritu Santo nos llevará A la tierra prometida A la nueva Jerusalén Súbete mi amigo, súbete mi hermano Al trencito del evangelio Súbete mi amigo, súbete mi hermano Y todos juntos partiremos Y volaremos, sí volaremos Entre las nubes y las estrellas Y volaremos, sí volaremos En el trencito del evangelio Música Gracias por ver el video.